Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Jóvenes de la institución educativa John F. Kennedy tuvieron la iniciativa de realizar una campaña de limpieza en el sector del Cristo Petrolero. Estamos haciendo una jornada de limpieza puesto que vemos toda la contaminación que se ve en nuestra bella ciudad y queremos aportar un poco a la causa para poder embellecerla. Sabemos que este es un sitio turístico y se supone que es lo que más debemos cuidar. Porque nos dimos cuenta que Barranca Bermeja en las zonas más turísticas están un poco contaminadas entonces queríamos ayudar a eso para embellecerla. Igualmente también porque sabemos que no solo las personas que recogen basura o las que le pagan por hacerlo son las encargadas de hacerlo. Sin embargo, nosotros también podemos dar de nuestro granito de arena para poder ayudar a esta causa. Estos jóvenes instan a la ciudadanía a tomar conciencia en la defensa del medio ambiente. Para tomar conciencia del impacto ambiental que está haciendo ahora la contaminación. Es un pequeño gramo que estamos haciendo todos para contribuir al medio ambiente. Y más en Barranca Bermeja que es un lugar muy turístico para las personas que vienen y nos visitan. La invitación que les hago es que tomen conciencia porque de verdad que nuestro planeta en estos últimos años está contaminado mucho tiempo. Y tomen conciencia porque es nuestro planeta y hay que cuidarlo muy bien. Los estudiantes indicaron que continuarán con este tipo de campañas en otros lugares emblemáticos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!